¿Cuál es la paciencia? De seguirlas haciendo y obviamente enfocarnos nosotros en saber que nos sirve también eso Creo que estamos lejos para la calidad de nombres que hay en el plantel Creo que estamos muy lejos, obviamente que día a día lo venimos trabajando Lo dije anteriormente, hace dos semanas, tenemos que trabajar en mantener ese ritmo durante todo el partido Y no en 45 minutos, obviamente que tenemos una prueba muy importante mañana contra un gran rival Trataremos de obviamente hacer nuestro trabajo, plantear el partido como lo pide Lalo Y obviamente tratar de lastimar al rival Obviamente la charla fue larga y tendida, Rodo amigos, pero ilusionado él con ir a la Copa del Mundo y con Uruguay también Porque yo lo vi muy optimista con la selección Sí, 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 obviamente él quiere ser parte de esa lista final de 26, tiene posibilidades reales Y además está confiado en que, le preguntamos de Cavani y de Suárez, cómo llegarán, dice van a llegar bien El equipo está bien, los están respaldando bien, augura buenas cosas para el equipo de la comarca y para la selección charrúa Y hubo recomendación de Diego Alonso para Suárez que viniera a México Y también para Cavani Para Cavani, vayan a México para que lleguen mejor a la Copa del Mundo Así que, está bien Fer, se le ve bien el motorcito, el corazón de este equipo Y la verdad que, también una cosa que les comparto Fentanes dijo que para él, tiene que terminar entre los cinco primeros Santos Vamos a ver, empieza creo que hoy acá Bye